He creado un contenido, un vídeo, una imagen en la cual aparezco con obras o con trabajos que sí, son de otros autores, pero yo he pagado por esas obras, he pagado por ese contenido, tengo en la licencia, entonces ¿por qué me eliminan el contenido? Porque si subo un vídeo a YouTube, de repente me lo eliminan o tengo problemas por copyright, propiedad intelectual, cuando realmente yo he comprado ese disco, he comprado una escultura, he pagado en algún momento y considero o pienso que tengo los derechos para hacer lo que quiera con esta obra porque para eso he pagado. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo en el cual te explico por qué han eliminado o pueden haber eliminado un contenido aunque hayas pagado para subirlo a YouTube. ¿Cuál es el contenido de YouTube? Por ejemplo, utilizabas un personaje, utilizabas música de algún cantante que está protegida, utilizabas por ejemplo el vídeo de otro creador de contenido y te preguntas si he pagado una licencia para descargarme este contenido, para utilizarlo en mis creaciones o por ejemplo si he comprado la obra y he pagado por ella aunque esté protegida por los derechos de propiedad intelectual, ¿por qué me eliminan el contenido? Y es que una cosa que te tiene que quedar muy clara y que lo he explicado en otros vídeos, aunque compres una obra con propiedad intelectual no quiere decir que comprar esa obra, ese soporte, comprar el disco, comprar la escultura, comprar la imagen, comprar el vídeo, el CD, el DVD, no te da la licencia ni te ceden los derechos de propiedad intelectual. Es decir, aunque yo tenga un cuadro muy valorado en la pared de mi casa, no quiere decir que pueda crear contenidos, que pueda crear NFTs, NFTs, que pueda digitalizar la obra o que la pueda incluir en mis vídeos, en mis obras, en mis fotografías, etc. Porque he pagado. No juntemos, no mezclemos los derechos. Recuerda, en otros vídeos te hablo cuáles son los derechos patrimoniales y por todas las morales de los autores. Incluso a veces pensamos que porque he mencionado al autor original, ya está, es un uso legítimo, es un uso razonable y por lo tanto estoy cumpliendo con la normativa propiedad intelectual. No necesariamente, por eso, revísalo. Revisa otros vídeos de este canal en los cuales te hablo del uso legítimo, del dominio público, de cuáles son los derechos de los autores. Porque, aunque tengas la obra, hayas pagado por ella. O aunque respetes, hables bien del autor, lo cites, expliques que esta obra se pertenece a todo el autor. Si esta obra está apareciendo sin el consentimiento o la autorización, estamos en el mismo problema. Estamos utilizando una obra por la cual, aunque hemos pagado de cierta manera, no podemos utilizarla. Recuerda, en todos estos casos necesitarás el consentimiento del autor o de los titulares. Y esto quiere decir que no hay excepción. ¿Puedes estar de acuerdo? ¿Puedes no estar de acuerdo? Dímelo en los comentarios, incluso si tienes algún caso, algún ejemplo, algún problema que hayas resuelto o que estás pidiendo resolver, comenta en los comentarios porque incluso muchas veces puedes encontrar a tus usuarios con tu misma situación o tu mismo problema. Esto es lo que tenías que saber en el caso de que se haya eliminado tu contenido y digas, oye, yo había pagado por los derechos o tenía licencia. Puede ser que haya sucedido porque no estabas haciendo el uso permitido de los derechos o de la obra. Bueno, ten en cuenta, revisa si has pagado una licencia, revisa lo que pones a licencia, revisa los derechos, los usos o incluso a lo mejor tú podías subirlo pero la plataforma en YouTube no tiene permitido difundir ese tipo de contenidos. Así que te invito a que veas otros vídeos, resuelvas las dudas y por supuesto que conozcas más sobre el uso legítimo, cuáles son los usos que puedes hacer de contenidos que están protegidos por copyright o derechos de propiedad intelectual. Yo soy Pablo Mazza, abogado a especie de tan propiedad intelectual, espero que te haya resultado útil, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.